Bueno, muy bien, 1 y 44, empiezan los aviones, empiezan a volar los aviones en las tres noches. Empezamos a viajar, señor H, me encanta, me encanta siempre. Me subo al avión y ¿a dónde me lleva? ¿A dónde quiere irnos? ¿A dónde quiero viajar? A ver, no sé, Estados Unidos. Estados Unidos, no. España, me imagino que vamos a ir a España en algún momento. Sí, en algún momento sí, pero ahora nos está esperando en Venezuela, Lorena Arismendi en Caracas, en vivo. Hola, Lorena, ¿cómo te va? Hola, bienvenida. Saludos, Héctor, saludos chicos todos en el estudio, un saludo enorme para todos los argentinos y venezolanos también que nos sintonizan a través de El Trasnocho 26. Estuviste muy bien porque hay muchos compatriotas tuyos viviendo en nuestro suelo, así que los saludamos también a ellos. Oye, qué look que te preparaste para este móvil. Divina. Así es, nos hemos preparado pues muy bonito, nos hemos puesto muy lindo para saludarles a todos ustedes, una vez más acompañarles en este programa tan maravilloso y podernos conectar con toda esa audiencia argentina que tanto nos sigue, que tanto mensaje bonito nos dejan por redes sociales. Y pues por supuesto, como bien has dicho, Héctor, con tantos venezolanos que hay en territorio argentino que los queremos muchísimo. Oye, antes de empezar, porque sé que tenés preparada una sorpresa para desarrollar y para meternos un poco con la cultura gastronómica, con lo rico que tiene Venezuela, de lo que siempre charlamos. Pero antes de eso, quiero preguntarte e invitarte en realidad a que nos des un poquito de contexto del país, insisto, para los argentinos y para los venezolanos que nos pueden estar mirando, cómo está la situación hoy en Venezuela. Quizá te puedo decir tres tópicos o tres ítems, elegí vos del que tengas ganas de hablar primero, a nivel quizá inflacionario, porque llegan noticias de una hiperinflación que se está viviendo. Esto, creo que lo charlábamos la vez anterior, con quizá escasez de combustibles y algunas complicaciones. Otro de los temas puede ser el coronavirus, cómo está la situación hoy, si sigue algún protocolo activo. Y el tercero tiene que ver el conflicto de Ucrania, ¿no? Cómo repercute en Venezuela, cómo se vive la guerra. Elegí vos cualquiera de estos tres temas para empezar a charlar. Vale, primero empezamos hablando por la situación de salud que atraviesa actualmente todo el mundo, y que, pues, por supuesto, Venezuela, como bien comentábamos anteriormente, no ha escapado de ir para acá. Afortunadamente, hemos tenido un control sanitario bastante importante, lo que nos ha permitido, pues, por supuesto, estar en estos momentos con cifras muy bajas, menos de dos mil casos se manejan diario por COVID-19. La vacunación ha sido muy maravillosa, afortunadamente, el cien por ciento de la población vacunada. Ya vamos por la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. El Ejecutivo Nacional ha implementado que esta tercera dosis antes era que se colocaba a partir de los seis meses. Ahora se ha bajado hasta los cuatro meses. A partir de cuatro meses que ya tengas la segunda dosis de vacunación, puedes hacer a la tercera dosis de refuerzo de la vacunación por la COVID-19. Afortunadamente, los hospitales han reportado que ya ha bajado muchísimo el nivel de hospitalización de pacientes por COVID-19, lo que, pues, por supuesto, nos alegra muchísimo. La tasa de mortalidad también ha bajado bastante. Así que hemos tenido la pandemia bastante controladita. Seguimos utilizando la mascarilla tapabocas en todos los lugares públicos, y en las calles, avenidas también vemos la utilización del tapabocas. Tengo entendido que en otros lugares de Latinoamérica y del mundo ya han dejado de utilizar el tapabocas. Nosotros acá en Venezuela seguimos utilizándolo. Y también, pues, por supuesto, las otras medidas de bioseguridad, como el distanciamiento saludable y la utilización del gel. Bueno, en cuanto a la hiperinflación que hemos tenido que vivir los venezolanos, hemos vivido momentos muy difíciles, muy duros, a través de una economía, pues, bastante devastada, bastante golpeada, que nos ha tocado a los venezolanos tener que afrontar diferentes escenarios catastróficos. Incluso ver muchos venezolanos regarse por el mundo a través de diferentes situaciones que hemos tenido que vivir dentro del país, pues, por supuesto, la hiperinflación ha sido una de ellas. En este momento nos encontramos en el primer año de crecimiento económico, lo cual ya en este momento nos sentimos muy contentos, y además de ver un avance en lo que ha sido estos años tan tortuosos para nosotros. Muy bien, Lorena, por acá también te saluda Noelia, y consultarte acerca de qué sentían ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida otra vez, sé que has estado aquí en varias oportunidades. Otra vez. Muy bien, consultarte en esta oportunidad acerca de qué les pasaba a ustedes por sus cabezas cuando de repente veías a la familia, amigos, a gente que se ha tenido que marchar del país. Bueno, se han venido a Argentina, a Estados Unidos, a España también recibió venezolanos. ¿Qué sensación les queda a ustedes que son las personas que han quedado allí? Personas que también están acá y tienen a sus familias y de repente también les hacen envío de dinero porque saben que la situación está crítica y muchos que recién ahora se está acomodando, ¿no? Muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Sí, claro, como te decía Noelia y Héctor, y para todos los que nos sintonizan, la situación ha sido bastante aguda, pero afortunadamente ya hemos visto, como bien les comentaba anteriormente, un año de crecimiento económico, de una economía bastante estable. Pues, por supuesto, las familias han tenido que desintegrar, hemos tenido que sacar de nosotros las fuerzas más grandes de nuestro ser para poder afrontar estas situaciones y, pues, por supuesto, ver partir a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Yo creo que en este momento no hay ningún venezolano que pueda decirte que no ha visto partir a algún familiar o que no tenga un familiar fuera del país. Me pasa, tengo muchísimos amigos en Argentina, por ejemplo, regados por todo el mundo y, bueno, pues, por supuesto que el corazón se nos hace súper chiquitico, se nos pone chiquitico y esta es una ventana maravillosa para que estos venezolanos que están regados por el mundo y que se conectan a través del Canal 26 y a través del programa Trasnoche 26 puedan sentir que desde aquí llevamos un poquito de nuestro país para que todos ustedes sigan recordándolo y, pues, por supuesto, seguir teniendo presente lo maravilloso que es su tierra porque no hay nada como estar en casa, aunque, pues, por supuesto que estos países han sido algunos muy acogedores para nosotros. Lorena, vamos a primero agradecerte toda la data, toda la información y la opinión también. ¿Qué tenés preparado para nosotros hoy para degustar, para presentarnos, para mostrarnos en vivo y en directo? Ay, quiero ver eso. Bueno, esta oportunidad, Noelia y Héctor, no he cocinado, he decidido dejar a un ladito la cocina y no he cocinado, me he ido a, me he ido al súper a buscar una serie de snacks o lo que se conoce también como golosinas en otras partes del mundo para nuestros hermanos que nos interesan en otras partes del mundo. Aquí lo conocemos como chucherías. ¡Chucherías! ¡Uy, me encantó! ¡Ya lo implemento! ¡Ya voy al kiosco a comprar chucherías! Mira, nosotros acá, chucherías... Tienes que comprar chucherías. Nosotras las mujeres, a las chucherías le podemos decir a los accesorios, ¿no? Muchas veces, Arito, chuchería, accesorios. Bueno, Noelia, ya sabes que cuando vengas a Venezuela no tienes que decir accesorios a esas frentas que nos gusta lucir a las mujeres, tienes que decir chucherías cuando quieras adquirir un dulce maravilloso. Claro, claro, porque yo digo, me compres una chuchería, me van a traer una golosina. Te vas a tener que colgar los chocolates de las orejas. Una golosina, una golosina, un rico snack, que también lo conocen así en otras partes del mundo. Así que esos venezolanos, cuando vean estos dulces, se van a morir. Bueno, vamos a empezar con este, que es unos palitos de maíz inflados. Aquí está la presentación, se llama Chew Street. Y aquí está, son unos palitos de maíz inflado con queso. Son súper ricos, se utilizan muchísimo en las fiestas. Aquí no sé si lo pueden ver. Sí, sí, nosotros tenemos un producto similar, pero de diferente forma. Claro, me parece que hay algunos que son medio parecidos. ¿Parecidos así larguitos? Sí, sí. ¿Son los palitos salados? No, no son palitos. ¿Los andés? No, no son palitos salados. Esos son más parecidos a los que, no quiero decir la marca. Es de maíz. Claro, acá son los chi. Empieza con chi, también con citos. Claro. Pero no quiero decir la marca. Claro. Correcto. Son palitos de maíz inflados con queso. Tienen un toque de queso. Qué rico. Claro. Aquí van a ver los flips. Esto es delicioso, delicioso. Si han probado crema de avellana, hay unos que vienen rellenos de chocolate. En esta oportunidad les traje los de dulce de leche, que es espectacular. Y esta es la cajita de presentación. Aquí lo tienen. Son espectaculares, crocantes. Están rellenos de dulce de leche. Estos son los más solicitados y los más ricos. Así que cuando vengan a visitarnos, ya saben que tienen que comprar un flips y van a quedar encantados. ¿Vos podrías, Lorena, morder uno por la mitad o partirlo con tus dedos para mostrarnos el relleno? Lore, viene relleno de... Sí, por supuesto. Vamos a mostrarle. A ver. Viene relleno de... Aquí no sé si lo puedan ver, si la cámara me lo permite. Vienen rellenos de dulce de leche. Hay también rellenos de chocolate. Qué bombe. Qué rico. Delicioso. Delicioso. Quiero eso. Qué rico, por favor. De dulce de leche y las almohaditas. Se me hace agua en la boca. Quiero ya. Tengo otro pirulín, que este es el relleno de chocolate. Pirulín. Me encanta el pirulín. Mírame. Y se te va a hacer muchísimo más agua en la boca, Noelia, cuando pruebes un pirulín. Cuando pruebes. Ay, quiero probar eso yo. De relleno de chocolate. Este sí lo vamos a mostrar. Yo creo que en este... Pirulín. Aquí está el chocolate. Ese me encanta. ¿Sabes? Se parecen los cubanitos del café. ¿Cómo? Se parecen los cubanitos que acá en las cafeterías suelen acompañar. Yo trabajé en cafetería y se acompañaba en el café cubanitos rellenos adentro de pasta de maní, de chocolate. No sé si era algo similar. No, Noelia. Pero también para desayunar y para tomar con un delicioso café o con un mate. ¿Por qué no con un mate? Estas deliciosas, deliciosas cacalinas. Las que conocemos aquí como cacalinas. Son espectaculares. Esta es una... Es muy durita su textura. ¿Es que son galletas? Es una masa de harina de trigo con papelón o con panela que se le conoce en otros países como panela. Y tiene algunos clavitos de especies, pero es riquísimo. ¿Sabes lo que hago con eso? Con algún café, con algún café con leche. Lo mojo en el café con leche. Pero, perdóname. Lo mojo en el café con leche lo hablando. Pido, pido, pido. Tengo que decir algo. Dos cosas tengo que decir. Tres cosas. ¿Podés mostrar de nuevo cómo se llaman esas... Tema. No, mostrá lo último. Mostrá de nuevo esas galletas. ¿Cómo es el nombre? Las cacalinas. ¿Las catalinas o... Cacalinas. Eso es catalina. ¿Cat, conté? Catalina. Catalinas, conté. Catalinas. Catalinas. Catalina, conté. Bien. Oíme. Podés tomarlo con té. Podés tomarlo con café con leche. Por lo que veo son muy grandes. Primero, para mojarlo en una taza hay que partirlo porque no entra eso en el diámetro de la taza. Yo tengo el tazón del café con leche que es enorme. Es una muy buena salada. Yo tengo muchas. Mira, es que preparé varias para virtualmente ofrecérselas a la producción, ¿no? De Trasnoche 26, pero son varias. ¡Qué rica! Son artesanales, ¿no? Tranquila. Podés comerla tranquila. Me encantó. Yo te digo algo. La producción quiere la galleta. No sé cómo van a ser para llegar. Aquí tienen unos cococetes, una sushi. Esto está relleno de coco. El relleno que tiene por dentro es de coco, riquísimo. Estos los cococetes son muy comidos aquí. La sushi rellena de chocolate. Me gusta la sushi. Me gusta la sushi. Nos encanta mucho chocolate. Además que somos un país productor de chocolate. Entonces, por eso casi la mayoría de nuestros dulces lleva chocolate. Porque nos encanta el chocolate y porque además lo producimos. Es cacao 100% venezolano. Importante mencionar. Tengo una pregunta del chocolate. Pará, pará. Ya que son chocolateros, tengo una pregunta que ha generado una verdadera grieta en mi familia y con mis compañeros de trabajo. Sí. Porque yo soy amante del chocolate blanco. Y me discuten que eso no es chocolate. ¿Está en Venezuela hay chocolate blanco también? Mántica de cacao con muchos azúcares. Sí, sí, por supuesto. Tiene una producción distinta. Te menciono esto porque mi familia es productora de cacao. De cacao 100% puro. El chocolate es una vez procesado. Pero el cacao 100% puro es de donde se extrae el chocolate. Entonces, sí, se produce también, pues, por supuesto, chocolate blanco que proviene del cacao como tal. Que el cacao es la materia prima, digámoslo así. Y de allí se derivan otros grandes productos como chocolate blanco, chocolate negro. Y, bueno, toda esta serie de productos que tenemos en el mercado. Pero somos productos de chocolate exquisitos. Y te hago una consulta también que tiene que ver con el chocolate. ¿Cuál es el boom allá de Venezuela? ¿Chocolate amargo? ¿Chocolate con nuez? ¿Chocolate con, no sé, maní? ¿Cuál es el boom con dulce de leche? Vieron que hay un montón de barras de chocolate que son furor. ¿Allá cuál es la que más sale? Va a depender muchísimo del lugar donde te encuentres. Por ejemplo, el chocolate con leche. Que este tiene 70% de chocolate. Y el otro 30% es de leche. Es muy famoso. Este es el chocolate Savoy, valga la cuña, de la empresa Savoy. Esto es distribuido nacionalmente. Pero va a depender muchísimo de las regiones. Porque, por ejemplo, la región barloventeña, que está ubicada en el estado Miranda. Es un estado oriental del país. Pero a la misma vez centro oriental. Porque está al lado de la ciudad capital, que es Caracas. Que es de donde me encuentro hablando con ustedes. Esta región produce el chocolate. Porque tiene muchísima producción cacautera del cacao. Que es de donde deriva el chocolate. Entonces, estas personas consumen mayoritariamente lo que es el cacao puro. Entonces, ellos sí consumen más que todo la materia prima. Porque es de donde se extrae. Pero va a depender muchísimo de las zonas. Por ejemplo, acá en Caracas, pues, por supuesto, la producción de chocolate no es masiva. Y no hay una producción tan... No hay una producción de chocolate como de cacao como tal. Entonces, se compra más que todo, se consumen más que todo estos chocolates que ya están distribuidos por empresas. Y que ya tienen una marca reconocida y ya están fabricados como tal. Pero va a depender muchísimo de eso. Completísimo el informe. ¿Te quedó algo más, Lorena? Me queda muchísimo más. Aquí tenemos unos platanitos. Esto es plátano que se extrae de... Vi un video por ahí hace poco de unas argentinas probando snacks venezolanos, golosinas venezolanas. Y no conocían esto. Esto se extrae del plátano. Y son platanitos. Se utilizan muchísimo en fiesta para darlos de aperitivo. Y, bueno, son muy ricos. Ya vienen procesados, por supuesto, disecados. Y son un poquito saladitos, pero son muy ricos. ¿Saladitos? Y, por último, vamos a ver. Saladitos. Son saladitos, pero muy crocantes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué era lo último que tenías? Y vamos a presentarles... Vamos a presentarles... Esto es... Aquí lo conocemos como malta. Es una bebida a base de cebada. Es parecido a la cerveza, pero no tiene alcohol. Y es dulce. Esta la adquirimos nosotros, la tomamos como cualquier bebida refrescante. Además, también es típico de un venezolano tomarse una malta. Les voy a enseñar la presentación para que cuando la vean por allí, ya sepan que esto es venezolano, fabricado en territorio venezolano. ¡Maltín! Y estos venezolanos, Héctor, lo toman con cualquier cosa. Inclusive, esto es una bebida a base de cebada. Es parecida a la cerveza, ¿conocen la cerveza? Sin el alcohol, ¿no? Es parecida a la cerveza. Exacto, pero no tiene alcohol y es dulce. Imagínense una cerveza sin alcohol y dulce. Así, tal cual, es parecido el sabor de la malta, según nos dicen los extranjeros. Nosotros esto lo comemos con empanaditas para desayunar. Es un desayuno típico venezolano. ¡Qué fuerte! Para comer unas puertas empanaditas. Desayunan fuerte, ¿eh? Desayunan con empanadas. Y sí, querida, es la vida. Y la arepa... Desayunamos también con empanadas, por supuesto que sí, Noelia. Nosotros también desayunamos con empanadas. Así que esos venezolanos que están en Argentina están fascinados. La última grieta tiene que ver con la arepa. ¿La arepa es venezolana o colombiana en su origen? Eso es un debate de países fronterizos, porque también somos frontera con Colombia. Entonces es un debate de colombianos con venezolanos. Los colombianos dicen que la arepa es de ellos. Nosotros decimos, pues por supuesto que la arepa es de nosotros. Y el venezolano que no se distinga por comerse una arepa en las madrugianas como desayuno, pues nosotros decimos que no es venezolano. Entonces por eso nos arraigamos con esa cultura. Nos arraigamos con que la arepa venezolana es nuestra y es única. Así que cuando la prueben se van a caer fascinados. ¡Qué rico! La textura, no sé, distinta. Bueno, las arepas acá hemos probado arepa. ¿Usted probó, H? Sí, acá nos mandaron del pan a cocina. Nos habíamos mandado. Es riquísimo. ¿La arepa venezolana y la colombiana son diferentes? Sí, son diferentes, pues por supuesto cada persona tiene su forma de hacer. De hecho, en las regiones andinas, por ejemplo, en Mérida se hace arepa andina, que es una especie de masa distinta. Se hace con harina de trigo, no se hace con harina de maíz precocida. Entonces nosotros tenemos también diferentes variedades de cómo realizar la arepa. Se ha ido transformando, si se quiere, evolucionando. Y pues por supuesto también en Colombia tienen su forma de hacerla. Pero sí digamos que tiene, la técnica es la misma, ¿no? Que es harina de maíz, agua y qué más lleva. La harina de maíz, esa que acá por ejemplo viene empaquetada en amarillo. Exactamente, la tradicional es harina de maíz blanca precocida, que es la que viene ya en el empaque. Ya en Argentina hay muchísima harina precocida, pero amarilla. Esa harina precocida se le agrega un tanto de agua hasta que la masa quede completamente homogénea, se le agrega un poquito de sal. Esa es la básica arepa venezolana. Querida Lorena, sos una genia. O como decimos en Argentina, sos una crack por todo lo que preparaste. Arroba Arismendi Sanz, te siguen en Instagram, arroba Arismendi Sanz. Gracias por estar con nosotros otra noche. ¿A quién le querés mandar saludos, Lorena? Por supuesto que sí. A todos, por favor, a seguirme en arroba Arismendi Sanz para que conozcan un poquito más de Venezuela. Pues por supuesto a seguir viendo Tras Noche 26, donde en otras oportunidades seguro que sí nos seguiremos conectando con este programa maravilloso para seguirles mostrando lugares hermosísimos de Venezuela. Esta vez salgo desde mi casa por la hora y además por los azuetos en los que estamos, pero en otras oportunidades vamos a recorrer muchísimos otros lugares. En esta oportunidad también les preparé un hermoso material para que todos ustedes, por supuesto, lo disfruten. Un saludo a todos nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en Argentina y regadas por todo el mundo. Estoy segura que van a disfrutar muchísimo y que disfrutaron muchísimo de todo lo que les presentamos y que van a disfrutar muchísimo de la siguiente sorpresa. Y bueno, a seguir dejando amor en cada país donde nos plantemos cada uno de los venezolanos, porque nosotros somos eso, Héctor y chicos. Somos amor. Muy agradecido a todos por lo que les presentamos. Lore, te contamos que acá en Canal 26 tenemos un colega, un compañero venezolano también, Andrés Chirinos. Es que hay muchísimo talento, Noelia. Sí, es compañero de nosotros de acá. Además un apellido. Compañero de nosotros de acá. Un apellido muy, muy, muy... Noelia, te cuento que es un apellido muy común acá en Venezuela, Chirinos. Entonces el apellido de Chirinos es bastante común. Mira, mira. Bueno, nuestro compa de la segunda mañana es... Lorena, un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente conectados a través de esta pantallita, pero que transmite muchísimo y estoy segura que será una de muchísimas oportunidades para conectar. Pronto nos vemos de nuevo. Un aplauso para Lorena, ¿eh? Chao, Lore. Gracias. Chao. Gracias, Lore. Comete los chocolates. Qué rico todo. Ay, Dios mío. Yo me quedo con esa especie de almohaditas. No sé si era la textura igual. Las almohaditas te gustaron las de dulces de leche, ¿no? Sí, me encantó. Rico. Almohadita y ¿qué más? Y los chocolates, las golos. Las bananitas me gustaron porque las bananitas en rodajas acá las venden, pero son dulces. Sí. Acá eran saladas. Claro, saladas. Qué rico, ¿no? Sí, sí, sí. Es raro. Pero hay que probar, ¿eh? Hay que probar, pero para una cervecita, para una... ¿Ya hay plan para el sábado? Y casi, casi cerrado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Las espero o hago la mía? Ahora vemos. No, no, no. No se hagan tanto de desear porque tengo que definir. Las espero a ustedes. Sí, sí. Hay cena, hay cena, hay cena. Hay cena. El sábado hay cena. Nuestro corazón. El sábado está con ustedes. Vamos por más, entonces. Che, se quedan con nosotros. Las dos de la mañana y siete minutos. Hay más noticias y volvemos en vivo. Toda la información. Dinal, que tiene una gran historia de vida para primero romper el hielo y hablar un poco con ella y luego la situación allí. Hola, Mariela. ¿Cómo te va? Buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo va todo? Buen día. Buen día para vos. ¿Qué hora? Danos dos o tres datitos como para ya sentir que estamos al lado tuyo. ¿Hora y una temperatura estimada? Son las siete cuarenta y tres de la mañana y deben hacer unos dieciséis grados más o menos. No lo vi, pero está lindo, está agradable. ¿Una mañana primaveral? Primaveral a full, a full. Además, acá la gente la disfruta realmente mucho. Oye, vamos a hacer con vos algo que en realidad no se hace, que es empezar con lo personal y luego ir al dato general. En periodismo es al revés, ¿viste? Primero es la noticia. Pero a esta hora nos podemos permitir lo contrario porque tu propia historia de vida es noticia. En función de lo que te animaste a hacer, ¿qué estás haciendo en España y cuál es el plan? Mariela, ¿cómo te va? Mirá, yo tengo cincuenta y tres años, estoy casada, tengo tres hijos, dos de ellos tienen discapacidades y tengo ciudadanía italiana, tengo la ventaja de tener ciudadanía italiana. Y bueno, me animé a intentar venir a abrir caminos acá, en lo laboral y en lo habitacional justamente, como para poder traer a mi familia. Muy bien. Porque, bueno, no es lo mismo venir con la familia con todos sanos, digamos, que venir con una persona con una discapacidad. Claro. Entonces, nada, yo tenía que venir y tratar de conseguir trabajo como para que la atención médica de mis hijos, sobre todo la nena, el nene no se considera discapacidad acá, pudiera estar cubierta y los pudieran atender bien, digamos, sin problemas, porque acá la atención médica es gratuita, gratuita, va. Es estatal. Pero tenés que estar trabajando. Contanos, contanos cómo fue eso, cómo lo conseguiste, bueno, estás acompañada entonces, estás con tu hijo, este, cómo fue que lo pudiste solucionar. Y con el tema del trabajo también para los argentinos, dos preguntas en una que te hacemos. Mirá, el tema laboral en este momento está muy bien acá porque es temporada alta. Es temporada de verano, digamos. Va, de verano, es primavera. Y este lugar es, es como decir, no sé, Pinamar. Sí. Algo así. Hermoso. Es un lugar muy, muy solicitado, sobre todo en Semana Santa. Entonces, es probable que yo haya llegado en un momento, en un muy buen momento, ¿entendés? Y tanto en Madrid también lo estoy viendo. Estoy viendo que hay bastante trabajo. Hay mucha, mucha demanda en lo que es, uy, en lo que es para camareras, para pensiones en hoteles y demás. También hay demanda en otros sectores, digamos. Hay demanda en lo que es alimentación, en lo que es búsqueda de viviendas. Hay mucha gente que se dedica a hacer, ¿cómo se dice? Asesorías. Claro. Para gente que recién está haciendo apertura de cuenta bancaria y demás. No es a lo que yo me dedico. Yo soy licenciada en Historia en Buenos Aires, trabajaba en una escuela secundaria. Y, bueno, nada, eso lo veré después. Claro. Después, cuando ya esté mi familia acá y demás, trataré de devolver el título y demás. Y buscaré trabajo en lo mío. Pero en este momento, la verdad es que a lo que vine fue a abrir puertas. Es que bueno. Pero no me quedó claro algo. ¿Vos viajaste sola? Yo viajé sola. O sea, vos estás sola ya. Mira, ¿y por qué este destino puntual? ¿Por qué fuiste ahí? Porque quería playa. Qué buena respuesta, ¿viste? Que una vez es el intelectual tan simple como eso. Porque querías playa. ¿Sabés que yo entendí que Mariela estaba con el hijo? No, por eso le repregunté para entender. Porque, digo, también esto le da otro valor a la historia que ella nos cuenta. Claro. Porque se tomó el coraje de ir sola. Que no es fácil. Imagínense ustedes, y acá ya te pregunto a vos, Mariela. Ya viajar a otro país, con el plan que sea de trabajo o de vivir, ya no es fácil. Por más que uno sea el más desapegado del mundo, fácil no es. Hay un proceso de despedida, de extrañar. Imagínense solos, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que el objetivo es, por el bien mayor en este caso de tu familia. Pero, digo, ¿cómo fue tomar la decisión? ¿Cuánto tiempo les llevó en familia meditarlo, decidirlo y accionar? Mirá, en realidad el proceso fue larguísimo. Porque ya lo habíamos planteado con la crisis del 2001. Pero dijimos, vamos a apostar al país. Este país tiene mucho para dar. Este país puede seguir funcionando. Y creímos en el país. Sí. Bueno. Estamos perdiendo el audio. Ahí vemos si la podemos reconectar. Sí. Porque, no sé si, lo charlamos siempre con Noelia, lo charlamos también con vos que nos estás mirando. Estas notas que hacemos en el programa, siempre está bueno aclararlo. Buscan, primero persiguen un objetivo, que es informar y entretener un poco a esta hora de la madrugada. Y luego tenés las historias de vida, porque no todos los entrevistados, los argentinos por el mundo, dicho sea de paso, aprovecho este bache. No están contentos. Aprovecho para invitarlos a que me sigan en Instagram, en arrobahectorlocutorok, porque seguimos buscando argentinos y argentinas por el mundo. Si vos que nos estás mirando ahora tenés un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que se ha ido a vivir a otro lado, que ahora, temporalmente, está en otro país. Por favor, síganme en mi Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, que me escriban un mensaje privado, que nos ponemos rápidamente en contacto para este tipo de charlas. Pero a lo que iba era esto, no es fácil irse. No, no, para nada, para nada. El desapego de la familia, los que quedan acá, las ganas de conocer, de probar algo nuevo, pero también la incertidumbre que no sabés si te va a ir bien, si va a resultar, si no te van a llamar. ¿Vos sabés que hay un...? Yo tuve una experiencia muy corta de vivir en otro país, que fue un mes y medio en México. Yo creí que era desapegado. Yo creí cuando tomé la decisión de irme, porque en mi cabeza estaba irme un año. Yo digo, bueno, yo soy un tipo desapegado. ¿Vos sabés que empecé a extrañar estando allá? Cuando, a la tercera semana, de salir a un barrio que no es el tuyo, de no tener a nadie de tu familia ni amigos cerca, hacerle la llamada. No, no, que pegás la vuelta y decís. Pero no es lo mismo. Por eso digo, me pongo como ejemplo, no por lo autorreferencial, sino por esto de que alguien desapegado igual extraña. Imagínense ustedes los que viven, los que extrañan el barrio, la comida, los aromas, la familia, ¿no? Totalmente. La gente que está acostumbrada a estar con el otro, a de repente un fin de semana compartir, a estar más en contacto, que a veces las conexiones no son las mismas y los tiempos y horarios cambian de un lugar a otro. Entonces, ¿en qué momento te ubico? Ah, pero me llamaste y tengo una llamada perdida y no coincidís ni siquiera con la propia familia. Y después hay otra, quebrar, porque también ocurre en muchas de estas charlas, contamos lo lindo, pero también hay una parte, una cara B de viajar a otro lado, que es, a veces se vive un destrato por parte del local. No es, obviamente no quiero generalizar, porque de hecho no es así, no es algo que ocurre siempre. Pero a veces te podés topar con alguien que te destrata por el país del que venís o te dicen este tipo de cosas que a veces lo tomamos en chiste, que es, ah, sí, Argentina, al lado de México. Claro. O Argentina, o sea, no saber ni siquiera de dónde venimos, ¿no? No, y más allá de eso, digo también el tema de lo laboral, ¿no? Que es complicado, que es difícil, que a veces tenés que tener todos los papeles, que a veces, no, 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 no quieren nuestra nacionalidad, sino que quieren a alguien local, es así. Mariela hablaba de que fue de una decisión de largo plazo, ¿no? Mariela, volviste. Sí, ahí volví, ahí volví. Algunos problemillas técnicos, pero ya volvimos. Sí, te comentaba un poquitito que, bueno, en el 2001 lo habíamos planteado, pero bueno, quisimos apostar al país, creímos que de verdad se podía, y bueno, ya en el 2019 vimos que no, que no, que realmente la sociedad se volvió como muy violenta, como muy, todo es política, todo es, o sos A o sos B, y si sos A o B siempre va a estar mal, para el que sea, y que la sociedad está muy enojada. Entonces dijimos, bueno, no, empecé mi proceso de ciudadanía italiana, lo conseguí bastante rápido, gracias a Dios, y bueno, tengo una amiga acá, estudiamos juntas en la facultad, ella no se recibió, yo sí, un poquito con la guía de ella, y dije, bueno, vendo lo que tengo y me voy. Bueno, me voy a buscar, teniendo en cuenta, si no podíamos venir todos juntos por el tema de la nena, sobre todo por el tema de la atención médica de la nena, y bueno, nada. Claro. Te mandé. Muy bien, Mariela, quería consultarte también acerca de, ya bueno, abordamos un poco el tema de la familia, y estábamos justo con Héctor hablando de los lazos, consultarte acerca de cómo está la situación allá del COVID-19, del coronavirus, ¿cómo lo llevan? Bueno, siguen con las restricciones, limitaciones, medidas, normas, como quieran llamarlo, tapabocas sí, ¿no? Contanos un poco eso. El 20 se retiran los tapabocas, y sinceramente en los noticieros no, es como que no se dan noticias, recién ayer mi marido me escribió y me dice, ¿seguís usando los tapabocas vos porque mirá que en China están otra vez confinados y demás? Bueno, yo por las dudas lo voy a seguir usando, no sean cosas que me vayan a enfermar justo ahora, pero sinceramente están como muy relajados. En español, por lo menos en la zona en donde yo estoy, la característica que les veo es que están relajados. Claro. En todo sentido. Más sueltos, más libres, ¿no? Como en diferentes lugares del mundo. Y el tema de la vacunación, ya se cumplió con la vacunación, la gente todavía está insistente, o en realidad la gobernación exige y está con campañas para que se vacunen, tienen que insistir un poquito más. Contanos eso. Lo tienen muy internalizado, lo tienen muy adentro. Ellos están muy conscientes de que necesitan la vacunación, están chochos de haberse vacunado, tienen todos tres, cuatro dosis, casi todos tienen Pfizer acá. No escuché de nadie que me diga, no, a mí me dieron tal otra vacuna. No sé si será que España tal vez compró más Pfizer que otra cosa, es probable que sea eso. Puede ser. Pero están todos muy, muy con mucha conciencia del tema vacunación y bastante poca paranoia, ponerle, para ponerle algún título en cuanto a la mascarilla sí o no, pero sí la usan. No es que los vas a ver a todos con mascarilla, pero el 90% usa la mascarilla. También coincide, bueno, uno a veces pierde noción de las estaciones, ¿no? Ustedes van camino al verano y también coincide este relajamiento. Lo decíamos el otro día, Mariela, y se lo contamos a la gente, a nosotros nos tocó en este programa cubrir todo el coronavirus desde que empezó. Y este va a ser el verano europeo pospandemia, porque ya podemos hablar de eso, más allá de que todavía hay casos. El verano anterior no fue pospandemia. Recuerden ustedes que Omicron llega después del verano europeo. Por eso digo, este sí es el verano de, a ver, sacame de la duda porque vos estás allá, pero uno puede intuir que este es el verano de la recuperación económica también, ¿no? Sí, 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 es exactamente así. Y eso es lo que ellos dicen. Este es el verano normal. Este es el primer verano normal después de dos años. Eso es lo que ellos, lo que más se está escuchando en la calle. Y que están todos, o te pasa, por ejemplo, a mí me pasó de entrar a un local con mi mascarilla puesta, porque yo la voy a seguir usando, y que me digan, no, podéis sacarte la mascarilla. Bueno, está bien. Pero sí, ellos lo perciben así y lo transmiten de esa manera. Ya que, bueno, están con esta energía, ¿no? Con estas ganas de verano, de todo normal. ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que ves de distinto? Están rearmando el tema de, no sé, paradores en la playa. La gente ya empieza a tomar ese color, a acercarse. ¿Qué propuestas? Uno, si se quiere acercar para conocer, o de repente el turismo argentino quiere ir para allá. ¿Qué propuestas vamos a tener? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Tenés de todo acá. Bueno, justamente donde yo estoy, en Benalmádena, que es a 15 kilómetros de Malaga capital, es como un centro muy, 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 muy turístico, y las playas ya están preparadas, tienen los chiringuitos, están tomando gente, están tomando empleados, los hoteles empezaron, por supuesto, yo creo que esto debe pasar en todo el mundo, a subir precios, a que cuesta conseguirte alojamiento, esas cosas están preparados como un verano normal, como si fuera un verano igual que cualquier otro de hace tres o cuatro años atrás. Y las propuestas, bueno, tenés de todo, sobre todo acá en Benalmádena, que tenemos un teleférico, que tenemos, bueno, bus turístico, tenés de todo, acá tenés, es increíble, yo no lo puedo creer, es un pueblito, no deja de ser un pueblito, y tenés un tren que no es de alta velocidad, pero sí de bajo silencio, que no tiene pasos a nivel, es sobre o bajo nivel, o sea, tenés una ciudad, perfectamente organizada, adentro de un pueblito, no sé si se entiende. Sí, sí, de hecho tenemos una composición en el aire, donde estás en pantalla partida, vos en una parte y en otra veíamos imágenes de la ciudad, hermoso, súper pintoresco. Oye, me tuviste oportunidad en el tiempo que llevas ahí, en este viaje, no sé si viajaste en otra oportunidad a España y a esta ciudad, de probar algún plato típico, de recomendarnos, no sé, elegí vos, o dulce, o salado, eso que decís, chicos, si vienen acá, tienen que pedirse este plato que tiene estos ingredientes. O te quedás con lo nuestro. Me quedo con lo nuestro. Es muy rica la comida mediterránea, que no se me ofenda ningún español, el tema es que a mí no me gusta nada que nade, y acá comen todo pescado. Sí, el montadito, en Madrid, en Atocha, me comí un montadito, que me hubiera comido 28 más o menos, porque son riquísimos, jamón crudo, con el pan apenas calentito, no, 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 una cosa espectacular. Pero la verdad es que quiero el asado. Ah, no sé si me explico. Y con respecto a lo dulce... A mí me asado. Sí, con respecto a lo dulce, la gastronomía, pero dulce, a ver, contanos. ¿Qué hay de novedad? Me llamó la atención que no tienen alfajores, por ejemplo, pero sí tienen unas... Son como unas galletas bañadas en chocolate, y algunas tienen como un sabor anís, o como un tipo de palmera también, que tal vez no está bañada en chocolate. Le ponen mucho anís a todo. ¡Qué rico! Eso sí me llama la atención. ¡Qué rico! Sí, sí, es un gusto tal vez raro para nosotros, pero le ponen anís a todo. Es rico, pero es raro. Sí, me llamó la atención. Es medio adictivo. Yo no los compro porque es bastante adictivo. Claro. Oye, Mariela, primero queremos empezar a agradecerte, antes de despedirte por este contacto, por haberte levantado temprano. Decime qué chance hay, sin hacer lío con la conexión, de que vos, no sé si estás en una compu o en un teléfono, puedas mostrar, asomar ese dispositivo por la ventana, para ver un poquito el exterior. No sé si es mucho lío lo que te estoy pidiendo. Levantá la persiana y queremos ver. Tengo que subir la persiana y va a complicar la luz, pero voy a acercarla al computador a la ventana. Dale, dale. Así chusmeamos. Ay, me encantó. A ver qué se ve. Y de paso, agreganos, ¿qué vamos a ver por esa ventana? ¿Dónde da tu casa? A ver. No sé si se ve la montaña. Sí, excelente. Allá hay una montaña. Y para allá, para la derecha, digamos, para allá, bueno, se escurece mucho, está el mar. Que como yo estoy en un primer piso, en una planta baja, en realidad, el mar no se ve. Sí, pero tengo la posibilidad de mudarme a un sexto piso en este mismo edificio que estoy negociándolo. Ahí sí se ve el mar. Unas vistas espectaculares. En mi Instagram subí alguna foto de esa vista justamente porque lo fui a ver en departamentos, exactamente igual a este. Es un mundo ambiente. Y tenés unas vistas que te morís. Quiero averiguar con respecto a cuánto se paga de alquiler. ¿Cuánto pagás vos en ese piso, departamento, pieza en el que estás ahora? Depende. En este momento podés llegar a pagar 800 o 900 euros por mes. Pero la realidad es que lo normal es que el valor sea de 400, 400 o quibundos. Por eso mucha gente al principio dice, bueno, voy y comparto una habitación, no una habitación, comparto un departamento con una habitación sola. Es una posibilidad que te sale por ahí, no sé, 260 o 300 euros. Sí, tengo familia allá y comparten. Y es que es la que va para empezar. Comparten. O sea, es como que cada una tiene su habitación, pero comparten como el piso y la cocina. Y a veces con desconocidos. Mariela, la última que te hacemos, perdónalo, Chusma, ¿qué somos? ¿Vos estás trabajando o toda esta movida es con ahorros? Esta movida es con ahorros y con plata que me envía mi marido si hace falta. Pero sí, sí, estoy buscando trabajo. Justamente hoy tengo que ir a llevar tres currículum que me pidieron, que me los pidieron específicamente. Así que, bueno, nada. Y estoy enviando currículum por las plataformas. Te vamos a traer suerte. Vas a ver que te vamos a traer suerte. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Y, bueno, nada. Un beso a todos mis seguidores que se pusieron la campanita para recordarse de la llamada. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por difundirnos a nosotros. Que, la verdad es que creo, si me dan dos segundos nada más, no es que nos vayamos porque no queremos a nuestra patria. La queremos y la extrañamos. Pero, bueno, la verdad es que es difícil vivir en Argentina. Así que, bueno, no es que seamos mala gente, es que somos gente a la que queremos vivir bien y tranquilos y acá encontramos tranquilidad. ¿Sabes lo que pasa, Mariela? Mariela, no hay que juzgar. Arroba Mariela escribiendo. Arroba, cada uno con su vida construye el destino que quiere. Arroba Mariela escribiendo. Mariela escribiendo. Ahí te seguimos. Mariela, un gusto conocerte. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo por ustedes. Gracias. Gracias. Un beso. Un amor, una diosa. Bueno, la emoción está bien porque la realidad es que, como a mucha gente que ha salido al aire, gracias a Dios este programa y el canal, Canal 26, y la gente que nos mira, es casi una audiencia familiar, buena onda. Pero de vez en cuando lees a un comentario medio hater que va por ese lado, ¿no? Porque ella aclaraba que en realidad no hay que juzgar, es la vida del otro. No, totalmente. Es la vida del otro. Tenemos que aprender todo como sociedad. Tenemos que aprender a no juzgar la vida del otro. Vos con la tuya, hacer lo que quieras. No hay que juzgarla del otro. Lo hablábamos recién. Quieren probar, quieren conocer. Y en esta oportunidad una situación distinta, ¿no? Que contaba Mariela, que ella está yendo a conocer para después, para luego, llevar a su familia, poder llevar a la familia. Así que en búsqueda laboral y es complejo. Bueno, le deseamos lo mejor. Quédense con nosotros, Noticias Internacionales. Dale. Dos años en Dinamarca. Sí. Llegó este domingo a Australia. Bien. Dijo, yo me animo y voy de cero a otro país. Yo voy por todo, querido. Va por todo. Y ella es Ivana Mayarota y está en vivo con nosotros. Hola, Ivana. Buenas tardes, ¿no? Para vos, ¿cómo te va? Bienvenida, Ivana. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hasta buenas noches. ¿Qué onda? Escúchame, ¿qué hora es ahí? Acá son las 4 y 21. ¿Y más o menos qué temperatura tenés? Mira, cuando hace 10 minutos hacía 18 grados, pero se acaba de alargar una estudio torrencial que creo que ahora hace 15, pero bueno. Bueno, viste que dicen que lluvia es bendición y esas cosas, lo vamos a tomar como un buen augurio. Bueno, oíme, así como lo titulábamos, estuviste viviendo en Dinamarca y ahora llegaste a Australia de cero. ¿Esto qué significa? ¿Que vas a probar suerte ahí? Claro, o sea, yo cuando llegué a Dinamarca, en realidad, cuando tengo pasaporte italiano, fui a ver qué onda, a buscar qué damos trabajo. Y bueno, después me hice un viaje a Argentina a visitar a mi familia y ahora vine a Australia a hacer lo mismo. Y ya vengo haciendo eso hace 3 años y medio. Y la verdad que, nada, o sea, nunca me pasó de no conseguir trabajo en menos de una semana. Oíme, en un contexto, digo, la aventura está buena y está buenísima, incluso en este contexto extraordinario de la pandemia. ¿Te tocó en algún momento, en alguno de estos países o ciudades en las que estuviste, quedarte confinada? En realidad, claro, yo llegué a Dinamarca y cuando llegué me fui a Suecia para hacer como un voluntariado, que era 20 días, era vivir con una familia suecia. Y nada, era para practicar inglés y que se llevó el intercambio cultural. Y bueno, ahí cerraron la frontera y me quedé del lado de Suecia, que no era mi intención. Así que nada, o sea, en vez de estar 20 días como lo había planeado, fueron 5 meses. Pero bueno, fue una gran experiencia porque Suecia en ese momento no se sabía que en realidad ellos no habían cerrado nada, era como, era vida normal, no había barbicos, no había nada. Entonces, por suerte en realidad no sentí tanto el confinamiento y demás que por ahí estaban en la Argentina con mi familia y todo, me iban contando. Y vi, me imagino que los lugares que vas recorriendo de cada uno te llevas un algo especial o te quedás con ese recuerdo de ese viaje, de ese lugar, de ese país. Hasta el momento, ¿qué es lo más gratificante que te ha pasado y que quieras compartirlo con nosotros? O ese recuerdo, o ese momento, o ese lugar que te gustó y que lo quieras compartir hoy. En realidad, como lugares fueron muchos que me quedaron. Me imagino. Yo creo que cuando fui a Nueva Zelanda estuve también un año ahí y de ahí viajé a una isla que se llama Isla Zuc. Y creo que para mí fue lo mejor. Porque era, ¿viste? Cuando vos ves las fotos de esos lugares paradisíacos que decís, no, esto tiene Photoshop, está editado, bueno, no. Era así, exactamente así y como quedé maravillada de poder estar ahí porque la verdad que por ahí, estando en la Argentina, no iba a poder llegar nunca. Claro. Che, volviendo al coronavirus, porque Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Las dos naciones, en algún momento transitaron el coronavirus como grandes burbujas. Incluso solo la perforaron, la abrieron para el intercambio entre ambos países. ¿Cómo está la situación hoy en Australia? Por ejemplo, vos hoy, Ivana, ¿podrías salir del país y volver a entrar? Sí, sí, ahora está bastante más flexible todo. Es más, yo para entrar a Australia en realidad me pidieron las dos vacunas que tengo y un PCR que me hice en Argentina. Y en realidad llenaron un formulario, pero más que eso, ¿no? Así que en realidad vos podés ir a Nueva Zelanda desde acá tranquilamente con lo mismo. Y de vuelta. Es más, si quiero ir a Argentina también. Oye, ¿y no hay uso de barbijo, aforo reducido, ese tipo de cosas? ¿Ya es una normalidad total? La verdad que acá es como medio raro, porque yo cuando llegué vi que había un 50% de gente que tenía barbijo y otras que no. Y en todos los lugares dicen que tenés que usar barbijo, pero la gente no lo usa. En el transporte yo vi por ahí un 10% de personas que lo usan. Creo que medio que es a tu criterio ya. Es como que ya es medio vida normal. Claro, o sea que desde que estás allá, Ivana, se puede decir que al 50% de lo que es responsabilidad de utilizar el tapabocas y los cuidados que desde el comienzo todos, a todos nos exigían, ¿no? Sí, sí, acá ya no se exigen todavía. Totalmente. Y tampoco se exige nada, ningún corona, nada para entrar, ningún lado. Y con respecto a la vacunación, ¿cómo está la situación allá? Están todos ya vacunados, a nosotros nos piden sí o sí las dos vacunas. O sea, yo tengo la Johnson & Johnson, que es una, pero bueno, cuenta con vos. Y ya con eso está bien y bueno, las otras son objetivas. ¿Dónde te tocó vacunarte? ¿Ya estabas allá en Australia? No, en Dinamarca. Ah, mirá, mirá. Claro, por esto... Yo en Australia estoy desde el domingo. Recién llegaste. Bueno, oíme, conozcamos con vos un poquito. ¿Hay chance que te muevas por ahí donde estás ahora? Sí, sí, en realidad estaba lloviendo, pero voy a hacer más la playa porque paró bastante. Recién se había alargado y se estaba mojada porque yo quería mostrar la playa. Pero bueno, me tuve que alejar porque iba a estar imposible. Oíme, y sos cara dura. ¿Cómo se hace para romper el hielo en otro país donde no tenés a nadie, digamos, conocido? Para, no sé, integrarte, meterte en algún lugar a comer. No sé si salís a bailar, digo, si salís a divertirte. ¿Cómo haces? La verdad que me pasa que con él en Dinamarca llegué y estaba haciendo argentinos. Y acá también, o sea, acabo de entrar al cóctel recién hace dos horas y en la recepción había dos chicas argentinas. Entonces, es como que hay argentinos por todos lados. Más que nada, como que, bueno, después hay gente de otros países, pero fuimos demasiados en todos lados. Y en Dinamarca tenía muchos amigos argentinos al final. Como que estuve de otro lado en el laburo de todo, pero nosotros nos juntábamos y era salida latina en un bar latino con cumbia, chacachengue, así que en realidad. No extrañabas tanto. Qué bueno eso de ir conociendo gente porque la onda del hostel, uno va conociendo, va conociendo. Me encanta. Pero también, ¿no te queda otra, querida? No es mi canter de hostel, o sea, vacaciones, hostel. O rompes el hielo, o la pasás mal. Porque hablando, hace un rato hablábamos con alguien en España. Conocés gente de todos lados. Hace un rato hablábamos con alguien de España que hablábamos justamente de esto, ¿no? Del compartir habitación. Tenés que, en un hostel es lo mismo. Vos compartís con otra gente de otras naciones. Sí, compartís con hombres, mujeres. O le ponés buena onda. Y está buenísimo, sí. Pero hay algo de ponerle absoluta buena onda, ¿no? Sí, sí. O sea, normalmente en el hostel hay buena onda porque son todos viajeros. Y la idea es que uno está acostumbrado a compartir todo. Y igual en Dinamarca era lo que me pasó es que viví en departamentos compartidos, pero todos argentinos éramos. Claro. Yo viví con ocho. Éramos ocho. Había, eran cuatro habitaciones, pero éramos todos argentinos. Así que como que se hace más llevadero porque uno tiene la cultura, o sea, tenemos toda la misma onda. Por ahí con otras culturas somos diferentes. Nosotros somos más como que nos gusta estar todos juntos, cenar juntos, tomar mate. Te digo algo, la persona que para en un hostel, y decime si es cierto, Ivana, la persona que para en un hostel ya sabe con lo que se va a encontrar. Se hacen esas comidas entre todos y se comparten. Y el que está, el que hace arroz, el que hace la ensalada, el que hace... Y está buenísimo. Y el italiano que hace la pasta. El italiano que hace la pasta, el que quiere colaborar, el que trae algo dulce. Se hace como un grupo. El rata también, ¿no? El rata que... El que no hace nada. El que no hace nada. Claro, el que no hace nada y se come todo. Pero, pero bueno, está... Y eso me imagino que es muy distinto a... El tema es distinto a compartir piso, departamento, con otra persona, pagar a... Eso es otra cosa. Y ahí ya se arma el lío de quien se lo limpiaste eso, no la vas a reclar. Claro, claro. Está llegando... Pero igual siempre buena onda. Siempre buena onda. Sí. ¿Hay chance de que vos te quedes parada ahí donde estás, Ivana? Ivana, y no sé si podés cambiar la cámara frontal, hacernos un 360 grados subjetivo desde el lugar en el que estás. Y contanos, ¿qué nos estás mostrando? Mira, acá yo estoy en Sydney. Estoy en una playa llamada Manly Beach, que está como al norte. Justo, bueno, la estoy subiendo, así que es lo único que queda, son 600 tours. Por ahí en el fondo, no se ve. Pero es un lugar... Y vosotros, una ciudad súper chiquita. Pero nada, llegué hoy porque quería algo más chiquito, Sydney, muy grande, como el ciudad. Y nada, está frente a la plaza. O sea, yo estoy acá dos cuadras en el cóctel. Está buenísimo. ¿Es habitual que el clima sea así lluvioso o es una excepción? No, la verdad que no se sabían que hubo muchas inundaciones y demás. Vienen con días lluviosos. Nos dijeron que cuando nosotros llegamos, la verdad que les trajimos el sol. Porque el lunes, martes y miércoles fue de plaza. Así que nada, la pasamos bastante bien. Pero bueno, volvió la lluvia. Me dijeron que igual es así. Hace media hora estaba en sol, se comía acá el sol. Y bueno, pasaron. Y llueve de repente. Pasaron cosas. ¿Cuánto se paga una estadía por día en el hostel? Y mirá, yo pagué 50 australianos. Depende mucho igual la zona. Depende de donde estés ubicado. Si estás en Sydney Centro, tenemos más opciones. Acá justo tenía dos postes nada más. Así que es un poquito más caro. Podés conseguir por 20 australianos la noche. Y también si... Bueno, yo ahora estoy compartiendo con mis hijos. Entonces nos hace más barato poner en la privada. Y compartimos lo que es baño, cocina y demás. Pero tenemos la edición privada. Así que eso depende mucho. Pero he visto por 16. O sea, como en realidad varía un montón. Y también, bueno, lo que es el hostel. Por ahí los de 16 tenés una cama. O sea, con 16 camas en la habitación. Bueno. Entonces, depende hasta cuándo puedas pagar también. Oíme. O qué les hay de todo. Y avanzando un poquito. Vos recién llegaste. Todavía no pasaste un sábado allá, ¿no? No. No. ¿Cómo? ¿Ya tenés plan para el sábado próximo? ¿Ya tenés pensado qué hacer? Y en ese caso, contanos. Digo, ¿cómo se entretiene uno allá? ¿Qué salida querías? ¿Le vas a pedir que te invite? Me gustaría que me invitara. Lo que pasa es que estamos lejos. No te voy a llegar, Ivana. ¿Cómo vas a llegar? Mirá, en realidad, no sé qué voy a hacer. Y voy a estar acá porque yo tengo dos noches acá. Así que en realidad no tengo planes para el sábado que viene. No sé. Por ahí estoy acá. Por ahí estoy al norte. 100 kilómetros. Pero, nada. Por lo que vi, hay fiesta todos los días. Ah, bueno. O sea, todo lo que es playa, en los hosteles, cualquier día. No es que sea sábado, viernes, después de mañana, hoy. Lo mismo. Está buenísimo. Sí, sí. Vi que hay muchas fiestas en ti. Hay muchas noches, pero todavía no. Se te iluminaron los ojos, Anuelia. Claro, pero hacen fiestas también en los hosteles. Se te iluminaron los ojos, ¿eh? Me trae también recuerdos, Sachi. ¿Querés contar algo? No, me trae recuerdos veranos anteriores que nos íbamos con mi hermana a Punta del Este. Ah. Y nos íbamos a hostel porque nos gustaba. Sí. Y te puedo asegurar que no salíamos a la noche y nos quedamos. ¿En cada hostel un amor, puede ser? No, no. Se pregunto, amigos. Conocés gente, igualmente. Ivana hizo una carita como que puede ser, ¿eh? ¿Puede ser? Conocés gente, sí. Conocés siempre, siempre hay alguien. Sí, pero es muy lindo, es muy lindo eso. Y conocés gente de otros lugares y lo que contaba Ivana también. Oíme, la gastronomía es importante también para conocer al otro. ¿Comiste algo ya típico, una galletita, algo australiano, como diga, esto es de acá? Mirá, yo estuve preguntando eso porque dije a ver qué es lo típico de acá y todos me miran como diciendo, o sea, me ves dudoso porque en realidad acá hay gente de todas las culturas. Claro. Entonces somos algo multicultural. Pero bueno, o sea, todos me dicen, y bueno, si estás en Australia, puedes probar la carne de cangurro. Ay, es fuerte, claro, es fuerte. O sea, yo soy vegetariana, así que... Ay, no, que no te lo digan. Claro, es un montón. Así que dije, bueno, que la pruebe otro y me digan. Y algo que hayas probado, que hayas dicho, esto es redistinto a lo de nosotros. No sé, un café, un quemafuerte o... Sí, los cafés. No sé, algún agua saborizada. Los cafés acá me dijeron que están buenos, o sea, como un café así de especialidad. Así que cada vez que salgo me tomo un café en todos lados, a ver qué onda. Me gustan, me gusta un montón. Como vengo de Dinamarca, igual ahí también había café bueno. Entonces nada, me acostumbré. O sea, me gusta más que el de Dinamarca, no sé si eso. Excelente. ¿Y para mí o qué? Ivana, te vamos a dejar que te acomodes y prontito volvemos a hacer otro encuentro. No sé si vas a estar ahí, porque ya te vemos que vas cambiando, pero nos vamos a conectar. Te siguen en Instagram, arroba Ivana Mayarota, arroba Ivana Mayarota, ¿está bien? Ivana por el mundo tenés que poner. Sí, sí, lo voy a cambiar porque es re difícil la televisión. ¿Qué subís a Instagram? ¿Fotos y algo más? Sí, sí, mi idea ahora es como ponerle más onda. Yo me compré un dron o un estabilizador, así que la idea es poner, hacer videos buenos. Y acá no sale ahí un montón. Porque en Dinamarca no pude, la verdad, porque el dron no lo pude usar, porque la ciudad me hace usar permiso. Pero acá está más liberador. Bueno, excelente, nos encantó. Sí, tener el dron es salida laboral, 100%. A generar contenido no cometas un accidente. No, por favor. Por eso quiero practicar antes, ¿eh? Practica, Ivana. Te mandamos un beso grande. ¿Le querés mandar saludos a alguien que te pueda estar mirando? Y mi amiga es Adriana y mi amigo Kevin, que está por ahí. Pobre, me bancó abajo las subias. Bueno, le mandamos un beso a ella también, ¿eh? Un beso grande, grande. Gracias, Ivana. Un beso a ustedes. Lo mejor, Ibi. Sí, un placer. Gracias. Chao, este aplauso es para vos, Ivana, en Australia, caminando con nosotros a esta hora de la madrugada en la Argentina, la tarde allá del miércoles 13 de abril. Me encantó hablar con ella. ¿Te dice? Me podría, sí, me podría ser re amiga, sí. Amiguis, se te iluminaron los ojitos de verdad, ¿eh? Cuando te estabas mirando. Ah, pero porque me trajo recuerdos fuertes, sí, lindos. Fuertes. Cuando dijo Hostel, dije, qué bueno. ¿Recuerdos fuertes, dijiste? Recuerdos fuertes, lindos, de veranos. Hache. Recuerdos. Tal vez no te voy a repreguntar nada. Ahora le cuentan. Ah, ahora me cuentan. Bueno, se quedan con nosotros, vamos hasta las 4 de la mañana. Hay más noticias, ¿eh? Sí, hay mucho.